Hoy iniciamos la nueva temporada del Soberano News, uno de esos espacios humildes, pero desde donde pretendemos combatir la desinformación, las fake news y el tráfico de desidias de aquellos que se niegan a asumir que perdieron el poder. En el teaser promocional que sacamos hace una semana hablamos de Felipe Calderón y qué sorpresa, ayer salió llamándome demente en Twitter. Yo creo que el demente es él porque de repente se le olvidó que tenía un operador del narcotráfico, a Genaro García Luna, su mano derecha, como secretario de Seguridad Pública de México. Y es que Felipe Calderón, en vez de estar preocupado por esta humilde trinchera, debería estar preocupado pensando su defensa legal porque va a acabar en prisión por narcopresidente y por cínico. Siempre hemos sido conscientes en este humilde espacio de que la información es un derecho. Y si es un derecho hay que abordarla con responsabilidad y hay que abordarla con el cariño de que la gente esté informada, pueda tomar decisiones correctas frente a los buitres, frente a los traficantes de desidia y desinformación que pululan por los distintos medios. Así que hoy vamos a hablar del coronavirus. Pero antes de nada, como no tengo jabón y agua, que es lo fundamental, me voy a lavar las manos con gel antibacterial. Si tienen jabón y agua es suficiente, no se preocupen por el gel éxito. Como saben, México está en este momento en la fase 1 de la pandemia de coronavirus dentro de nuestras fronteras. Hay, a día de hoy, cerca de un centenar de casos. Eso quiere decir que todavía se puede localizar cuáles son los focos de contagio. Atender a las personas contagiadas y dar seguimiento a todo su entorno, a la gente que estuvo en contacto con ellos. La inmensa mayoría es gente que venía del extranjero o, por otro lado, gente que tuvo contacto con gente que venía del extranjero. En este momento seguimos en fase 1. Pero es inexorable que en algún momento llegue la fase 2, con centenares de contagios, y la fase 3, con miles de contagios, donde ya no se sabe de dónde procede. Lo fundamental en este momento es no saturar el sistema público de salud, disminuyendo la velocidad del crecimiento de los casos. México sigue en una situación relativamente cercana a la normalidad. Los casos han sido pocos, pero aún así hay que tener precauciones básicas, como lavarse permanentemente las manos, si se puede, usar gel antibacterial cuando no haya jabón y agua. Evitar saludarse de mano o de beso, porque el distanciamiento social, aunque por ahora no es imprescindible como en países como España o Italia, también prevendrá que nos alejemos de los contactos físicos que pueden generar la transmisión más rápida de la enfermedad. Recuerden también, estornudo de etiqueta, tos de etiqueta. Eso nos permitirá ralentizar lo máximo posible el crecimiento exponencial que esta enfermedad está teniendo en otros países. México está atendiendo el caso de la pandemia dentro de sus fronteras rápido. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Lo dice su enlace en México, el señor Morales. Tenemos que evitar también caer en la desinformación y en el pánico absurdo, porque el pánico lo que hace es dejar las tiendas sin insumos, saturar el sistema público de salud y quitarle la oportunidad de ser atendido a quien sí tiene una emergencia sanitaria que puede no estar vinculada con el coronavirus, como es un accidente de tráfico. Si tenemos a los médicos y a las ambulancias ocupadas y atestadas por el pánico social, no van a poder atender cuestiones de emergencia de otra naturaleza. Como mis súplicas a los productores de este programa nunca son escuchadas, me veo en la obligación de dejarles con Camila Martínez, quien va a seguir hablando de algunas cosas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha sabido asumir con extrema entereza y responsabilidad la gigantesca labor de informar a la población sobre el avance del coronavirus a nivel nacional e internacional. Así como las medidas y protocolos de prevención, protección y control que deben llevar tanto el gobierno como la población. López-Gatell es el reflejo de los valores de la transformación, acercar diariamente la política al pueblo. Formado académicamente como médico y epidemiólogo, López-Gatell tiene una larga trayectoria trabajando como funcionario en el sector de salud. Lo que es señal de su conocimiento y la experiencia que le han dado sus años en las instituciones de salubridad. Ante la emergencia del COVID-19, el subsecretario ha demostrado conciencia social y la responsabilidad médica a la par del bienestar económico. Siempre apegado al Reglamento Sanitario Internacional redactado por la OMS. Diariamente a las 7 pm, incluso en ocasiones dos veces al día, López-Gatell da una conferencia entre los medios donde ha sabido traducir los tecnicismos médicos al lenguaje común. Socializa la información. Su labor ha sido cuidar al país ante la pandemia del coronavirus. Y también desmentir las múltiples fake news que se han querido impulsar para generar pánico entre la población. López-Gatell lo ha dicho. Yo no soy un político, yo vengo a informar. El subsecretario se ha vuelto la voz del acompañamiento que tranquiliza a las y los mexicanos al tiempo que desmenuza con paciencia las dudas de la prensa mexicana. Encomendado por Andrés Manuel López Obrador como vocero del gobierno en tiempos del coronavirus, es fundamental escuchar la información oficial que presenta López-Gatell todos los días. Yo soy Camila Martínez, feliz de estar de regreso. Nos vemos en la siguiente. Y seguimos con el coronavirus porque en otros países sí está teniendo consecuencias un poquito duras, como en España o en Italia. Yo quiero hablarles desde lo personal, desde la afección personal que uno tiene. Yo tengo a los papás ahora mismo en España, en cuarentena obligatoria, dentro de su casa, cumpliendo con responsabilidad las medidas del gobierno. Porque no es solo para cuidarse a ellos mismos, es para cuidar a los demás. Hay que proteger a nuestros grupos vulnerables. Hay que proteger a nuestras abuelitas y abuelitos. Hay que proteger a las personas que tengan algún tipo de afección respiratoria. Hay que cuidar. La sociedad solo se salva cuando actúa en conjunto. Y ni modo, el pueblo de México en las situaciones más difíciles, como en los terremotos de septiembre del 2017, todos a una, como mueranitos. Como verán, el chaleco oficial de este programa me queda a mí mucho mejor que a Camila Martínez. Compartimos talla, incluso. Bueno, yo soy Abraham Mendieta, el español más mexicano, con permiso Rocío Durcal y nos vemos en la próxima edición de El Soberano News. Y Felipe Calderón es un demente.